En este momento vamos a realizar un ejercicio donde podamos evidenciar las variables de entrada, variables de proceso y variables de salida. Un ejercicio práctico puede ser una tabla de amortización. Vamos a suponer que vamos a realizar un crédito de... Primero que todo necesitamos crédito, plazo, interés y el pago. Ya les explico qué es el pago. Un crédito de 200 millones de pesos a un plazo de 24 meses y un interés del 1.5% mensual. Ese es el problema como tal. Pero para ello necesitamos saber cuánto son las cuotas o de cuánto es el monto de las cuotas para lograr pagar esos 200 millones de pesos en el plazo estipulado. Para ello nos paramos en esta casilla. Le damos igual. Buscamos las fórmulas financieras. Aquí tenemos la fórmula financiera y para ella buscamos donde dice pago. Doble clic. Nos aparece una tablita que nos pide unos datos que son la tasa que nos van a cobrar mensualmente o trimestral o semestral y allí tenemos que convertir. Y el número de periodos al cual estamos pactando el crédito. En este caso serían 24 meses. El valor actual son los 200 millones. Le voy a anteponer el signo menos para que me arroje un valor positivo. Más adelante les digo de qué se trata. Acá en la tasa vamos a darle el 1.5% mensual. El número de periodo son los dos años, 24 meses. No le escribimos nada a esta tabla, simplemente vamos reemplazando con los datos que ya habíamos escrito anteriormente. Y el valor actual, como ya les dije, anteponemos el signo menos y le mostramos esta casilla. Le vamos a aceptar y nos dice que para cancelar este crédito con este plazo y este monto de esta tasa de interés, perdón, vamos a necesitar pagar una cuota mensual de 9.984.820 pesos. Ya con estos datos podemos construir la tabla amortización. Acá podemos decirle periodo, cuota, interés, abono a capital, el saldo y podemos colocar la alternativa de abono extra. Si de pronto queremos hacer un abono extra, aparte de las cuotas ya estipuladas. El periodo arranquemos desde cero, que es el 1, subrayamos las dos y arrastramos hasta el periodo 24, que es el número de cuotas que necesitamos. En este primer periodo cero todavía no hemos pagado ninguna cuota, no hay intereses ni abono a capital, pero si hay un saldo, a este saldo le vamos a dar igual al préstamo que adquirimos, que son los 200 millones de pesos. En el periodo 1 o mes 1, si debemos pagar la primera cuota, en este caso sería decirle igual, mostrarle los 9.984.000, enter. Acá sucede algo especial, como esta cuota va a ser fija durante los 24 meses, necesitamos fijarlas, necesitamos subrayar aquí el B7 y le damos F4, enter. ¿Qué estamos haciendo con eso? Le estamos diciendo que acá durante todas las 24 cuotas no va a variar, siempre va a ser la misma cuota. El interés es igual a los 200 millones de pesos por la tasa de interés. En este caso hacemos igual, como la tasa de interés no va a variar en el periodo de los dos años, necesitamos subrayar donde está la tasa de interés, que es el B6, F4, enter. Y ya sabemos que va a funcionar para todo el periodo la misma tasa de interés. El abono capital es igual al valor de la cuota menos los intereses. Igual, en este caso el primer mes vamos a pagar una cuota de 9.984.000, pero solo vamos a abonar al capital 6.984.820. El saldo es igual a los 200 millones del saldo del mes anterior o de saldo inicial menos el abono capital, en este caso los 6.900.000. Enter. Ahí tendríamos el nuevo saldo. Podemos subrayar aquí desde la cuota con clip sostenido hasta el saldo y arrastramos este valor hasta la cuota 24. Efectivamente nos da que tenemos las 24 cuotas del mismo valor, los intereses si cambian cada mes, igual que el abono capital y el saldo. Pero lo que estamos buscando es que termináramos el crédito en ceros en el mes 24, aquí se da. Si queremos hacer algún abono extra debemos organizar la tabla. En este caso podríamos decir si en este saldo del mes 1, que ya lo tenemos formulado, podemos encerrar aquí entre paréntesis menos la casilla enseguida. Esta de abono extra. Enter. Aquí no haría para nada, pero necesitamos que nos coja toda la tabla. Entonces ya arrastramos el renglón hasta abono extra y arrastramos hasta el 24. Igual no nos cambió en nada, pero si por decir algo quisiéramos hacer un abono de 10 millones de pesos en el mes 3. Encontraríamos que ya no terminaríamos el crédito antes, tenemos que pagar una cuota en el mes 23 de 9 millones 984. Restándole 3 millones 631 que tendríamos a favor. O si quisiéramos hacer otro abono extra en el mes 12 por 12 millones de pesos. Terminaríamos el crédito mucho antes, teníamos el crédito en el mes 22 y tendríamos que pagar la cuota disminuida en 7 millones 666 mil pesos en la cuota 22. De esta manera hicimos una tabla de amortización. Podemos identificar las variables de entrada. Las variables de entrada es donde decimos el valor del crédito, el plazo, el interés. En estas variables de entrada es en la única parte del ejercicio que se nos permite escribir valores que los vamos a relacionar después. Esas son las variables de entrada. Las variables de proceso son todas estas que nos permiten mediante fórmulas llegar a unos resultados. Y las variables de salida son donde tenemos que hallar los resultados, que en este caso sería la cuota y sería el saldo que tendríamos que terminar en el mes 24. Espero que sea de ayuda este ejercicio. Más adelante realizaremos otro ejemplo donde podamos evidenciar otro tipo de fórmulas. Éxitos. Chau.